En 2020, cerca de 18.000 empresas españolas exportaron productos agroalimentarios, en concreto un 18% más que en 2011 y un 66,7% más en la última década. O lo que es lo mismo, el sector agroalimentario español suma hasta el 10% del PIB nacional y genera 2,8 millones de empleos. Más datos aporta a la balanza comercial casi 20.000 millones de euros de saldo positivo. España es el cuarto mayor exportador agroalimentario de la Unión Europea y el octavo del mundo.